En Guanajuato, las cifras de embarazos en menores de 19 años han mostrado una marcada disminución en comparación con años anteriores. En el año 2010, Guanajuato registraba más de 21.000 embarazos en menores de 15 a 19 años y 700 casos en menores de 10 a 14 años. Sin embargo, para el año 2023, estas cifras se redujeron a 12.202 casos y 362 casos respectivamente. Se han redoblado esfuerzos en materia de salud sexual y reproductiva para abordar este desafío con diversas acciones, incluyendo la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la educación y el acceso a métodos anticonceptivos. El adolescente es una persona inconstante por naturaleza, un poquito insegura, de repente se aísla y es fundamental estarlos acompañando. Con más de 1.100.000 adolescentes de 10 a 19 años, lo que representa el 17% de la población total, Guanajuato reconoce la importancia de intensificar estas acciones. Se enfatiza la necesidad de que los adolescentes acudan a las unidades médicas para recibir información y orientación adecuadas. Que se acerquen a todas las unidades de salud y pregunten por los servicios amigables, porque ahí van a encontrar un equipo muy valioso de personal capacitado y sensibilizado que va a responder a las necesidades que tienen nuestros jóvenes. Anteriormente, Guanajuato se encontraba por encima de la media nacional en tasas de fecundidad adolescente, pero gracias a las acciones implementadas en el ámbito de la salud, estas tasas han ido disminuyendo. Las unidades médicas del Estado ofrecen una amplia dama de métodos anticonceptivos, lo que brinda a los adolescentes opciones variadas y accesibles para cuidar salud sexual reproductiva. Para Meganoticias, Teletobar.